Cobertura en video de su periódico, el mañana. Nos pasaron el dato de que el río Salado se había desbordado. Hay que recordar que el río Salado se desbordó en junio, por allá de junio del 2010. Y vean ustedes, todo esto está parado. Vamos a ver si podemos cruzar ahorita. Bueno, nos estamos acercando. Hay un grupo de gente, de viajeros, que se están animando a irse por Anáhuac, ¿verdad? Se están animando a irse por Anáhuac. Pero nos dice el señor de la patrulla que no nos aconseja, que mejor nos esperemos. Va a ir a ver si hay paso y luego para protegernos, o sea, que se hagan caravanas, pero con protección, dice él. Que él no nos aconseja, el señor de la Policía Federal de Caminos. El oficial de la Policía Federal de Caminos, él se, digo que él los podía, se compromete a llevarlos. A llevarnos en caravanas. En caso de que no dejen ahorita cruzar. Así es, así nos dijo. Perfecto. Y usted va, ¿hace cuánto tiene que estar aquí? Tenemos tres horas, porque primero había otro retena allá y luego ya nos dejaron pasar. Cinco o seis horas, tengo cinco o seis horas. Yo voy para Aguascalientes y también tenemos cinco o seis horas aquí. Cinco o seis horas. ¿Recuerdan ustedes que esto ya había pasado con anterioridad del río Salado, que sea? No pasa siempre, es lo mismo, no sé, sigo se detiene todo el comercio, yo no sé por qué no ponen un puente. Llega un momento en que los conductores se vieron realmente hechos presa de lo que es la desesperación y querían que elementos de la Policía Federal de Caminos los escoltaran por piedras negras o por miedo. Sí, por piedras negras, yo voy hasta Aguascalientes, por piedras negras que nos guíen. Por piedras negras puede llegar. Sí, yo sé que por piedras negras. O por miel. Sí. Pueden abrir eso. Véngase, bueno, vamos, vamos hasta allá, vamos acercarnos más, muchas gracias. Vamos acercando más a lo que es la garita del kilómetro 26. Les han dado este tipo de instrucciones, que son instrucciones momentáneas, nada más. Les están diciendo, espérense, vamos a ver si hay posibilidades de abrir la carretera, pero no hay nada cierto todavía. Cinco horas tiene el caballero. Sí. Sí, y todavía no. ¿Y qué es lo que le han dicho? ¿Le han dicho algo? ¿Las autoridades se han acercado? Nadie sabe nada. Se les pregunta a los de Protección Civil, dicen ellos que el problema, el paso es con el federal, pero nadie dice nada de decirnos si cuánto nos vamos a tardar, unas tres, cuatro horas más, nada. O sea, no hay información para nadie. Bien, ¿y hacia dónde se dirige? A San Luis Potosí, luego preguntamos que si por acá por la vía, yéndose uno rodearle por Piedras Negras, si hay seguridad por nadie. Dicen, no, es que nosotros no solamente con el federal. O sea, que nos fueran escoltando, pues para, si se va a tardar aquí, porque está creyendo este bloqueo, luego otros dos más adelante. Y si por acá por el lado de Piedras, aunque sea un poquito más el rodeo, si hay, si nos dan seguridad, pues yo creo que todos nos jalamos una vez para allá y quitar aquí toda esta gente que está sobreviviendo con las criaturas. ¿A qué va allá? ¿A qué se dirige para allá? A San Luis Potosí. ¿A San Luis Potosí ya le había tocado algo así similar? Aquí no, no más, hace dos, tres años que el Salados también, pero me brinqué ya por Macalén. ¿Vive allá o se dedica a San Luis Potosí? ¿Se dedica al comercio? No, venimos de visita, venimos de visitar a la familia. Este conductor de nombre Julio Cuevas terminó por aceptar la situación y tomarlo por el lado amable. Julio Cuevas. Gracias don Julio. Gracias a ustedes, y a ver si nos echan la mano. Nos estamos acercando en estos momentos, muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿hacia dónde se dirigen? A la ciudad de Monterrey. Perfecto, ¿les pasaron un dato ahorita aquí atrás los oficiales? Sí, ahorita estas personas creo que las regresaron y les dijeron que por el otro puente iban a tardar aproximadamente unas 12 horas. 12 horas para que se restablezca la comunicación que es por la carretera nacional. Perfecto, ¿alguna otra vía alterna que les hayan recomendado? No, la verdad estamos buscando una. Bueno, pues no hay más que esperar, ahorita nos vamos a acercar. Para ver qué dicen las autoridades. Esperemos que esto se restablezca pronto porque es mucha la gente, es mucha la carga que deja de circular por esta importante vía que es la carretera nacional. La falta de coordinación entre los cuerpos de seguridad y la precipitada apertura de la garita del kilómetro 26 provocó que un par de vehículos fueran arrastrados por la corriente de Los Vados en la carretera nacional rumbo a Monterrey, Nuevo León. Pero eso, en la siguiente cápsula, la hemos denominado El Pueblo Ayuda al Pueblo y El Mañana con el Pueblo. Esta fue una cobertura en video de Mario Portillo y El Ángel del Aire. Cobertura en video de su periódico, El Mañana.